Miren a teoría económica que está perimida, que fue derribada por los datos y tienen una visión de cómo funciona la economía incorrecta. Entonces, la verdad, lo que está pasando es, mirá, ellos creen que el nivel de actividad económica se estaba desacelerando por culpa de Sturzenegger porque las tasas son altas. La realidad es que la tasa interés existe aún antes de que existiera el dinero. Con lo cual el problema de la tasa de interés alta tiene que ver porque la economía ahorra poco. La economía ahorra poco porque tiene mucho déficit fiscal. Por eso las tasas... Es más, si Sturzenegger no manejara la tasa de interés como lo hace y dejara constante la cantidad de dinero, la tasa de interés sería del 38% o del 40%. Sí, porque acá el problema no es, digamos, lo que hace Sturzenegger. El problema es lo que está haciendo Jefatura de Gabinete con esta política fiscal irresponsable que nos conduce a una nueva crisis. Porque en el fondo, ¿qué es lo que te están diciendo? Bueno, si no se llegan a cortar el financiamiento afuera y le vamos a darle a la maquinita. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es entonces la diferencia con lo que hacía el quizerismo? Si el quizerismo también financiaba con emisión monetaria. O sea, quiere decir que lo que está diciendo es, mira, si te cortan el financiamiento... Emito. Emito. O sea, ¿eso cómo se llama? Se llama inflación. Eso se llama romperle el que te gede a los pobres. Es decir, pero aparte, mirá la inconsistencia y la ignorancia de Marcos Peña. Arranca la conferencia y dice, no, porque nosotros somos un gobierno comprometido con bajar la inflación porque, digamos, la inflación golpea a los más vulnerables. Bien, Marcos Peña, dijiste algo razonable. Pero lo hizo en el contexto donde está subiendo la meta de inflación. Es decir, todo al revés. Es decir, ese discurso se condice con decir, bueno, mirá, la verdad... No se equivocamos. Mirá, el 10 vamos a hacer el 5. Claro, exacto. Es más, en el presupuesto fuimos unos irresponsables. No deberíamos haber puesto una meta, un pronóstico, una meta de inflación arriba de la del Banco Central. Tendríamos que haber puesto una más abajo. Ok, bueno, entonces eso, digamos, es estar a favor de los pobres. No generar inflación. Porque la inflación, es decir, la forma en la cual ingresa el dinero, la economía no es trivial, es decir, el que recibe primero los pesos se beneficia. ¿Sabes quiénes son los primeros que reciben los pesos? Los políticos, que son los que lo gastan. ¿Y quién es el último de la cola? El laburante. ¿A quién te crees que revienta? Al laburante, al tipo que no tiene forma de protegerse, el tipo que se la tiene que gastar toda. A ese lo matás. Es decir, ¿qué, una persona va a dejar de consumir para comprarse dólares? Es una locura. Bueno, es lo que yo dije. La gente que va a sacar los dólares, es lo que va a sacar la plata de la tasa de interés. Va a ir a comprar los dólares. Bueno, esa es la... No va a ponerse un negocio. Bueno, eso es perfecto lo que estás diciendo, Chiche. Y ese es otro de los errores garrafales que trata de inducir jefatura de gabinete. Que lo aprieta el Banco Central para que baje la tasa de interés. El otro día, el otro día. La tasa de interés, Javier Milay, con todo respeto, es inviable en ninguna economía. La tasa de interés no la puede pagar ninguna empresa a riesgo de fundirse. No, bueno, igual, digamos, la tasa de interés alta en Argentina tiene que ver con la falta de ahorro y con que existe inflación. Eso es lo que explica que la tasa de interés sea alta. A ver, el punto acá es el siguiente. Si vos, digamos, es lo que vos dijiste recién, Chiche, si vos bajás la tasa de interés, la gente no se va a quedar en Levacs. No, se va al dólar. Va a agarrar, va a tomar esos pesos para comprar dólares. ¿Por qué? Porque además, en este momento, hoy, te está cayendo la demanda de dinero. Esto es muy importante. ¿La demanda de? De dinero. O sea, cuando vos no querés dinero, ¿qué pasa? Suben los precios y sube el tipo de cambio. O sea, sube el dólar. ¿Por qué? Porque no querés el dinero doméstico. Durante diciembre, como se paga el medio aguinaldo, la demanda de pesos sube. Con lo cual, en diciembre lo que tendría que pasar es que se desacelere la inflación y, además, que caiga el dólar. Y está pasando todo lo contrario. El mayor fabricante de inflación es el Estado. Te sube la nafta tres veces en un mes. Estoy totalmente de acuerdo. Te autoriza el aumento de la inflación. Te anuncia que el 1 de enero ya subieron los peajes. El 1 de enero no sube el transporte. Que subió la luz, el gas, la prepaga, el teléfono celular, todo. Bueno, ahí hay dos cosas en el medio. Pero lo que quiero decir es, vos en diciembre, ¿qué tendrías que ver? Porque como aumenta la demanda de dinero, tendría que estar desacelerándose la inflación y tendría que estar cayendo el dólar. Está pasando lo opuesto. Se aceleró la inflación y se disparó el dólar. Vamos, el teléfono, Sturzenegger, está cayendo la demanda de dinero. Estás teniendo una corrida. Estás teniendo una corrida. O sea, eso es lo primero que hay que notar. Y después, lo que vos decís es cierto, que todos esos aumentos que están dando el gobierno generan inflación por el esquema monetario que utiliza el Banco Central. Si el Banco Central controla agregados monetarios, cuando sube un precio, si la cantidad de dinero no sube, tiene que caer otro. Ahora, como en el esquema este de metas de inflación... No te me vayas de mambo, que no sé qué es el agregado. No te me vayas de mambo. El dinero que emite... Ya que la gente ahí te sigue a pie juntillas. El dinero que emite el Banco Central. Están todos esperando con las pancadas, mi ley y todo eso. El dinero que emite el Banco Central directamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El Banco Central no quiere usar ese método. Usa, básicamente... Pero hoy, del derrotado, dice Javier Lanari, y recién lo dijo Echevano hace un ratito, y opina lo mismo Ramiro. El gran derrotado de hoy es Sturzenegger. Es Sturzenegger, tiene que renunciar. Se va, se queda. Si yo fuera Sturzenegger, renuncio. ¿Cómo me voy a quedar? Digo, ¿hace cuánto? Casi hará un mes y pico. Agarraron y anunciaron una meta de inflación del 10%. Y responsablemente, la Jefatura de Gabinete puso en el presupuesto una inflación del 15-7, lo cual es un disparate. Porque vos, ¿qué haces? El del presupuesto, tomás un compromiso de gasto, pero los ingresos son inciertos. Los ingresos dependen de la eficiencia recaudatoria, de cómo varía la actividad económica y de la inflación. Vos, frente a dos hipótesis de inflación, tenés que ir por la más baja. ¿Por qué? Porque si Sturzenegger llegara a cumplir la meta, vos tenés un despiole fiscal de órdago. O sea, tras que es grande, lo agravás más. O sea, hace todo mal que el Fatura de Gabinete. Ahora, vos que sos tan liberal y tan... de Schumpeter y toda esa banda, ¿no? Schumpeter es menos liberal. Es menos liberal, pero bueno. Pero me gusta la idea de la destrucción creativa como mecanismo de crecimiento. Pero digo, vos sos un liberal de los peores, digo, ¿no? No de los peores. No de los peores. Soy de los mejores porque soy de los más puros. Soy de los peores. Cuando veo que el presidente lo va a concentrar, se reúne, digamos, y es el último prácticamente en hablar. ¿Qué piensas? Que ya está, se terminó... Digo, se terminó este plan económico para vos. No, no. Para mí, nunca hubo un plan económico. Nunca hubo un plan económico. Lo único que se hicieron fueron medidas monetarias porque la corporación política no sentía el impacto sobre sí misma. Pero que cuando hubiera que elegir entre... Porque, ¿cuál es el problema? El presupuesto que mandaron es inconsistente con la política monetaria. Para que... Entonces, si vos tenés una política mala y una política buena, ¿cuál es la que tenés que cambiar? ¿La mala o la buena? Depende para quién. No, bueno, tendrías que cambiar la mala, ¿no? Sí, ya sé, Dios. O sea, vos estás jugando la mancha con los aviones. O sea, a ver, vos tendrías que cambiar la mala, acomodarla a la buena. ¿Qué es lo que hicieron acá? Se fueron contra el Banco Central para que la buena se vuelva mala. Está todo mal. Es decir, no puede terminar bien. O sea, si tenés una política mala y una política buena, tiene que cambiar la mala. No, acá se adapta la buena a la mala, ¿para qué? Para seguir sosteniendo los desastres de la corporación política. Pero vos decís que el gobierno no tiene plan, pero un plan tiene. No tiene plan, van haciendo mil días así, y van yendo, y van tanteando. ¿Qué quiere decir que quieren crecer? Sí. ¿Quiere crecer el nivel de actividad? Sí, bueno, ok. Yo quisiera medir 2,50 metros y volcarle la pelota en la cara a Shaquille O'Neal. Sí, pero no podés. Bien, ok, listo. Dejémonos de tonteras. Es decir, acá solamente se crece cuando vos tenés inversión. Entonces ahora el gobierno está contento porque dice que, digamos, la inversión va a representar 20 puntos el PBI. Sí, pero medido en moneda del año XX. Es decir, la verdad que cuando vos invertís son los dólares que garpas hoy. Ahora hay una cosa que a mí me llama la atención. Ahí es 16% la inversión. 7 puntos menos que la región. O sea, no podemos crecer. Pero lo que digo me llama la atención lo siguiente. Yo, vos sabés que tengo ojo biónico para lo que es la calle y las cosas que pasan en la calle. Y a mí, mientras yo veo que el nivel de actividad no me lo cuentan a mí. Yo lo veo. Digo, sé quién vende más, quién vende menos, porque pregunto y hablo. Pero hay una cosa que me llama... ¿Puedo complementar un dato de esos que a vos te gusta? Sí. El 24, ¿sí? Me fui a desayunar a un shopping. Estaba vacío. Bueno, bueno. Ese dato a vos te encanta. Sí. Bueno, porque un desayuno de un joven te cuesta 200 millones por persona. Hay promociones, pero lo que te digo es que la gente no es gila en ese sentido. Ah, vos decís que es un problema del horario que fui. No, del valor de las cosas. Ah, no, está claro. Hay cosas que son delirantes. Hay cosas que son delirantes. Hoy me contaba una persona que dice, no, yo no quería hacer reunión en casa para fin de año. Entonces, llamé a un hotel de Pilar, ¿sí? Para ver si había cena de fin de año. Sí, tenemos cena de fin de año. Hotel, cuatro estrellas. No estoy hablando de hotel cinco estrellas. Cinco mil quinientos pesos por persona. Dice, no, pero ¿y hay lugar? Sí, sí, todavía tenemos lugar. Cinco mil quinientos pesos por persona. Si vos me decís, el alvear para, te cobra diez millones. Bueno, es para un público muy selecto. Pero un hotel medio pelo, lo conozco al hotel, un hotel que tiene nombre, pero es medio pelo. Cinco mil quinientos pesos por persona. Esos son precios delirantes. ¿Qué quiere que te diga? A mí tenés que venirme a buscar con la fuerza de seguridad para sacarme eso del bolsillo. Bueno, pero hay una cosa que sí veo en la calle y me llama la atención. Hay mucha obra en construcción. Sí. ¿Quién está construyendo? El Estado. ¿Y a quién se lo venden? Porque digo, son departamentos caros, en lugares caros. Digo, ¿quién es el público de eso? Porque nadie construye para tenerlo vacío. A ver, lo que tiene que ver con la construcción, que es el sector que más se está empujando de nivel de actividad, tiene que ver con la obra pública. Eso es lo que más se empuja. No, no, estoy hablando privado. Departamentos. Bueno. Alta gama. Cuatro ambientes. Amenity. ¿Qué compra? Son departamentos de 600 mil dólares. Yo creo que eso está apuntado a aquellos que han entrado en el blanqueo de capitales. Me parece que va a una demanda muy puntual. Un segundito, que tengo a Fernando Morales, que lo tengo en un móvil esperando. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Fernando, ¿me estás escuchando? Fernando. Fernando, ¿me estás escuchando o no me estás escuchando? Había mucha gente saludando. Usted me parece que no me está escuchando. Bueno, avísenme cuando me esté escuchando a Fernando. ¿Puedo decir que es blanqueo de capital? Claro, porque eso es plata que, digamos, tiene que buscar algún destino. Entonces, nada. ¿Verdad que la sobra de construcción tiene que poner cemento todos los días, pagar los viernes el personal? Digo, es guita eso. Está bien, bueno, pero también entró plata del blanqueo. Si bien igual se blanquearon 100 mil millones de dólares, entraron 10 mil millones adentro de la economía. Nosotros se quedaron afuera. Sí, digo, bueno, el propio ministro de Hacienda tiene su plata afuera, ¿no? Sí, bueno, no es ningún gil. Bueno, ok, digo, y después pretenden que la gente invierta. Decime qué señal significa entonces lo de hoy. ¿Vos decís que es una mala señal? Significa que es una mala señal. Significa que volvió a ganar la corporación política sobre la racionalidad económica. Y cada vez que eso pasa, pierde la gente. Y los que más pierden en todo esto son los más vulnerables. Y que si además, porque Jefatura de Gabinete hace esto pensando que va a poder estimular el nivel de actividad económica. Y se equivoca. Pero se equivoca de punta a punta. Porque si en este contexto la gente empieza a desesterilizar las LEVACs y se va a comprar... ¿Qué es desesterilizar? Hablame en español. Bueno, no renueva las LEVACs y va y se compra dólares. Vas a tener aceleración de la inflación, vas a tener devaluación, vas a tener caída en el nivel de actividad económica. Y además, cuando vos tenés esos saltos en el tipo de cambio, ¿sabés a quién le pega? A los que menos tienen. ¿Por qué? Porque como los alimentos están determinados en dólares, reventás a los más vulnerables. Me discuten todo. Yo le digo que todo lo que sube el dólar, 1%, 2%, 3%, 5%, todo va a la comida. Alimento sube directo. A los precios, automático. En algún momento, yo me acuerdo la primera vez que fui a Polémica en el bar, vos señalaste algo muy bien cuando le dijiste, sí, cuando bajó la pobreza, pero subió la indigencia. Sí. Claro. O sea, digo, ese cambio de precio relativo generó algunos puestos de trabajo, pero como implicó un dólar más alto... Te sube la comida. Al tipo que tenía que morfar los retos. Te sube la comida. Exactamente. Ese es el punto. Entonces, me parece que el gobierno cree que va a hacer esto, y esto es... Bueno, pero el problema es que el jefe de gabinete tiene estas inconsistencias. Se mandó la locura de la reforma previsional, creyendo que la oposición iba a reaccionar, y generó un desastre político. Ahora hace esto, ¿y qué cree? Que los agentes se van a quedar mirando, ¡ay, va a haber más inflación! ¡Uy, cómo me gusta que me anoten con más inflación! Pero, ¿de qué cabeza entra? La gente responde a eso. A ver, yo creo que el razonamiento... Yo no escuché todo el discurso, pero bueno, después lo veía en las redes sociales. Pero yo digo lo siguiente. El razonamiento es que si vos tenés inflación, ¿creces? Es un disparate. Exactamente. Sí, exactamente. Eso... Pero es raro eso. No, por eso. Mirá, a ver, te cuento de dónde viene eso. Eso es una patraña keynesiana que se llama Curva de Phillips, y que ya en el año 68 nadie creía en eso. De Phillips acá lo que tenemos es destornillador y la leche de magnesia. Mira, no sabemos lo que es la Curva de Phillips. Bueno, pero te cuento. ¿Qué dicen? Que si vos aumentás la inflación, baja el desempleo. Eso, digamos... Esperá, esperame un segundito que está Fernando. Fernando, ¿me estás escuchando? Buenas tardes. Hola, Chiche. Buenas tardes.